Ambas palabras se traducen como sí en español, y por eso hay muchísima confusión a la hora de usar correctamente esas dos palabras. Pero no te preocupes, hoy vamos a compartir la explicación que ya ha ayudado a nuestros alumnos a entender con facilidad la diferencia. Así que, compartimos la pantalla y ya nos lanzamos al tema. Como acabo de explicar, sí tiene dos traducciones en alemán. Ven und ob. Sí hat zwei übersetzungen im Deutschen. Ven und ob. Para entender bien la diferencia, vamos a poner dos frases de ejemplo para ver dos usos diferentes de la palabra sí en español. Podemos usar sí para frases condicionales, ¿no? Por condicionales, por ejemplo, si tienes ganas, podemos ir al cine. Pero también usamos sí en español para preguntas indirectas a las que podemos responder con sí o no. Por ejemplo, ¿tienes tiempo hoy? Henry me ha preguntado si tengo tiempo hoy. Así que tenemos dos contextos de la palabra sí, y por eso tenemos dos traducciones en alemán. Así que ahora la pregunta es, ¿para qué contexto uso qué palabra? Ven usamos para las frases condicionales. Así que, hier benutzen wir, ven. Y para las preguntas indirectas, obviamente, usamos op. Ahora nos vamos a poner a traducir las frases de ejemplo. Si tienes ganas, uso ven. Ven y tienes, ven du, tener ganas. Como era, claro, tener ganas, lust haben. Así que, ven du lust hast, conjugado en segunda persona singular, podemos ir al cine. Können wir ins kino gehen. Es una frase condicional. Si esta condición está cumplida, si tienes ganas, podemos ir al cine. Así que, para poder realizar la acción, necesitamos que se cumpla esta condición. Muy bien. Entonces, para las preguntas indirectas a las que podemos responder con sí o no, eso quiere decir qué cosa. Claro, si tengo la pregunta, ¿tienes tiempo hoy? Puedo contestar esta pregunta usando sí o no. Sí, tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Pero si tuviera una pregunta como, por ejemplo, ¿cuándo vamos al cine? ¿Van gehen wir ins kino? Y te contesto sí o no. Entonces me vas a decir, pero Henry, dime cuándo. Ya sé que vamos o sé que no vamos, pero dímela ahora, porque te he preguntado cuándo vamos al cine. Así que, a una pregunta con una partícula interrogativa, cuando en español o van, en alemán todas, estas palabras con W son partículas interrogativas. Si ves una pregunta así, no puedes contestar con sí o no, ni en alemán, ni en español. Así que, tiene que ser una pregunta la que puedes contestar con sí o no. Esta pregunta siempre tiene el verbo al inicio. Así que, vamos a ponernos a traducir. Henry me ha preguntado si tengo tiempo hoy. Henry hat mich gefragt. Ojo, preguntar en alemán, fragen, va con acusativ. Fragen steht mit acusativ. Y deshalb, musst du ich im acusativ schreiben. Ganz wichtig. Henry hat mich gefragt. Y ahora sí. Claro, traducimos esto con ob. Sehr gut. Henry hat mich gefragt ob. Y ahora tengo ob ich. Y con ob. Eso es súper importante. Tenemos una estructura secundaria. Así que, tenemos una frase secundaria. Y el verbo va al final. Ganz wichtig. Das verb steht am ende by ob. Por cierto, esto también es así con wenn, ¿no? Wenn, du, lust, hast. Así que, wenn y ob son palabras con las que el verbo lo movemos al final de la frase. Perfecto. Also, Henry hat mich gefragt ob ich heute Zeit habe. ¿Vale? Esta es la distinción entre wenn y ob. Te revelo un gran truco. Si no estás seguro, si es una frase condicional, una pregunta indirecta, pregúntate si puedes reemplazar si con en caso de que. Porque esto corresponde con una frase condicional. Si tiene sentido, es wenn. Si no tiene sentido, es ob. Vamos a ver. Si tienes ganas hoy, podemos ir al cine. En caso de que tengas ganas hoy, podemos ir al cine. Si tiene sentido, por eso es wenn. Henry me ha preguntado si tengo tiempo hoy. Henry me ha preguntado en caso de que tenga tiempo hoy. No, no tiene sentido, por eso es ob. Genial, ¿no? Es una prueba rápida para saber inmediatamente si usar wenn o ob. Vamos a poner dos frases de ejemplo más para aclarar el uso. Si me visitas en Hamburgo, podemos beber un café. Eso, es una pregunta indirecta o es una frase condicional? Claro, es una frase condicional. Das ist ein condicional Satz. Das heißt, condicional Satz. Das heißt, ich muss wenn benutzen. Wenn du mich in Hamburg besuchst, si me visitas en Hamburgo, können wir einen café mit doppel F und doppel E trinken. Sehr gut. Ahora bien, ¿te estás divirtiendo? ¿Cómo sería la traducción de esta pregunta? Claro, sabemos que estar haciendo algo se traduce con la palabra gerade más el verbo. Also, amusierst. Du dich gerade. ¿Te estás divirtiendo? Henry me ha preguntado si me estoy divirtiendo. No ponemos el signo de interrogación. Perfecto. Y aquí, obviamente, tenemos una pregunta indirecta a la que podemos contestar con sí o no. ¿Te estás divirtiendo? Sí. O no. Espero que sea así. Entonces, traduzco esto con ob. Ob, natürlich, hier müssen wir ob benutzen. Also, Henry hat mich gefragt, ob ich mich, y lo ponemos al final el verbo, ob ich mich amüziere. Sehr gut. Muy bien. Me pregunto si has entendido bien la diferencia. Me pregunto si has entendido bien la diferencia. Ah, Henry, estás usando sí. Correcto. Estoy usando sí. Y es una pregunta indirecta. Una frase condicional. Natürlich, das ist eine indirekte Frage. Also, ich frage mich, ob du, si tú, ob du den Unterschied gut verstanden hast. ¿Y si has entendido bien la diferencia? Y si has entendido bien la diferencia. ¿Qué es eso? Es una frase condicional. Pregunta indirecta. Natürlich, das ist ein condicional Satz. Also, wenn du den Unterschied gut verstanden hast. Pues, si has entendido bien la diferencia, regálanos un like. Te lo agradecemos un montón. Y como siempre, podrás compartir estos videos con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales y con todo el mundo que aprenda alemán. Wir sehen uns im nächsten video. Machs gut. Tschüss. 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 Tschüss.